¿Sabías que? Monseñor Luis Munibe Escobar, primero obispo de Glaxcala, preocupado por la realidad socioeconómica que vivía nuestra diócesis, encontró en su pueblo un Cristo lastimado por la gran pobreza que se vivía, como los rezagos en obra pública, salud y educación. Este último se vio reflejado en los altos índices de analfabetismo. Preocupado por esta situación, Monseñor Munibe impulsó nuevos horizontes con espíritu misionero y en 1965 desarrolló un sistema educativo que lo llamó Métodos de Alfabetización Express, en el cual las personas aprenden a leer y escribir de manera rápida y eficaz. La Secretaría de Educación Pública del Estado comprobó la breacidad y eficacia de este método y en 1966 fue tomado en cuenta para la gran campaña de alfabetización en todo el país. También fue presentado ante la ONU. De esta manera, el método trascendió a nivel nacional e internacional generando una transformación integral a los fieles en el sentido social, espiritual y eclesial. El método express fue heredado sus hijas religiosas del Instituto de Coatutoras del Apostolado Social, ICAS, quienes con el mismo espíritu misionero de su fundador, trabajan con dedicación y alegría para continuar la misión de alfabetizar a quienes lo necesiten, como una de las obras sociales de su carisma. Se debe a ellas que actualmente el método express está traducido al portugués, huixarica y dando inicios en la traducción náhuatl. El método de alfabetización express está abierto a cada persona mayor de 18 años, sin distinción de sexo, raza, lengua, religión o idea política. Te invitamos a ser parte de esta hermosa herencia de Monseñor Bunibe, capacitándote como alfabetizador para contribuir al desarrollo integral de las personas de tu parroquia, familia, comunidad o amigos que aún no han tenido la oportunidad de saber leer o escribir. ¡Porque alfabetizar es humanizar! Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 246-462-7564 o al celular 246-221-3234 con la hermana María Paz. ¡Se parte de este proyecto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!